Mosa es la para, featuring Dizari, vamos a ver quién es que se va a quedar con la molleta porque yo traje pile cotorra. ¿Qué tú crees que a Dizari le falta cotorra? Tinky on fire, ven y siente gozo. Rida, mujer que luce en llama y señala con la pestaña. Algo de ti me dice que quiere ir pa' la cabaña. Yo te juro que esta noche a ti la vida se te empaña. Venga, brícame encima y trae pa' ser como una araña pa' que conozca mi maña. Cuidado si se me traña, que no hay malabarita sin hazaña. Soy mami, ven, colócate en mi posición extraña pa' que mencione mi nombre con el acento de España. Y déjate, mamacita, como cuando usted se baña. Tú eres bailarina, quiero ver cómo te ensayas. En tanguita o en bikini, como cuando estés en la playa. Tengo esa ahí pa' tu talla. Abra cadabra y si usted va, te la habla cuando mi nombre repite. Yo no quiero controlarte, lo que quiere es consumirte. Y date muchos placeres, eso que hacen que te cite. Que sin discusión me grite, que sonríe sin un chiste. Brindarte los recuerdos del colchón, un descrecido. Yo le he preferido, me encontrí de bienvenida y te fuiste. Que si te fuiste. No me voy a quedar con esa loca, bebiendo romo a la roca. Yo soy el molleto que la sofoca. La moto, la jeepete, brindamos en copa. Vamos a ver con quién se queda la loca. Porque ella los dos nos provoca. Como esa de esa tipa es mía. No, la loca es mía. Se va conmigo, por si no hace uno el día. Me voy a poner rápida, por si era lenta. Vamos a comer fritura y a pasarnos la carne como menta. Volé el patio de tu casa, me ladró un perro de raza. Comenzamos la galería y terminamos la terraza. Me conformo con lo que tengo, si tú no quieres te entiendo. No te digo que te amo, porque sé que estoy mintiendo. El pisari, pa' que no te mangue, dice que yo vendo. Pero en realidad lo único que hago es que yo prendo. La verdad es que me gusta el humo y de ver más caliente. Hacerte pelicuri con los dientes. Siempre tener algo que me represente. Que me lave el dominguero y lo ponga, se cae al frente. Yo no te estoy brindando un amor loco. Tú me quitas la lagaña y después yo me como tu moco. Si tú te tiras un gas en la espalda, te doy palmadita. Un pego en una piscina, yo te loco la burbujita. No me voy a quedar con esa loca, bebiendo romo a la roca. Yo soy el molleto que la sofoca, lavando en la lliveta y pintamos en copa. Vamos a ver con quién se queda la loca, porque ella los dos nos provoca. No sale esa tipe mía, no la loca mía. Se va conmigo o si no hace buenos días. Yo me voy a quedar con esa loca, bebiendo romo a la roca. Yo soy el molleto que la sofoca, lavando en la lliveta y pintamos en copa. Vamos a ver con quién se queda la loca, porque ella los dos nos provoca. ¿Cómo sale esa tipe mía? No, la loca mía. Se va conmigo o si no hace buenos días. Visari, con Moza en la para. EDS Studio. A los fokinmusic.net. DJ Sammy. Neto Flow. Allá, el primo Petash. 321 DJ Juan. La gente del Almirante. En Consuelo, la gente bacana. Kaqui, Siguri. Diablo Sammy, te me voy a olvidar. DJ Sammy. Me. AMA 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 regé AMA B AMA ¡Suscríbete!